¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal secundario cerrando el día, ¿vale? Os he traído un par de videítos, ¿vale? El primero ya lo he subido ahora os traigo otro videíto Y vuelven de nuevo los audios de Rubi Y esta vez, eh... algo surrealista, yo creo que la gente del confidencial, cuando tuvo toda la información, fue diciendo, bueno, vamos subiendo el surrealismo de toda esta operación, en el capítulo de hoy, por cierto, os recuerdo que tenéis una lista de reproducción con todos los audios creo que hay veintipico vídeos ahí, increíble, la verdad eh... de verdad, este creo que es de los mejores, porque dicen que Rubiales amenazó al presidente del gobierno Pedro Sánchez con retirar la candidatura ibérica de España y Portugal para el Mundial del 2030 espectacular Rubiales espectacular el presidente de la Federación de fútbol amenazando al presidente del país, eh... es que es espectacular de verdad Rubiales se supera, eh... dale like, suscríbete, activa la campanita, lo que quieras en los comentarios como siempre os digo ¿vale? y vamos con la noticia aquí está el confidencial contando Rubiales presionó a Sánchez con dejar a España sin Mundial si no puede ser mucha suerte tenemos aquí una captura de Whatsapp del 6 de mayo de 2019 gracias presidente pero no es con Guirao con quien tengo que hablar si no puede ser no te preocupes dejamos de lado el Mundial un abrazo y mucha suerte te llamará Pepe luego ya iré yo pero debes entender que necesito más información y garantías claro porque un Mundial de fútbol también implica no solo a la Federación sino al país y meterte en ese momento en un Mundial de fútbol bueno, en ese momento era prepandemia pero con la que estaba cayendo ya una crisis que le acentuó la pandemia meterte en un Mundial no sé yo si era la mejor decisión Rubiales amenazó a Pedro Sánchez con dejar a España sin la organización del Mundial de Fútbol de 2030 también envió mensajes de Whatsapp al dirigente para quejarse por la oposición del gobierno al traslado de la Supercopa Arabia Saudí el gobierno en este caso para mí tenía razón no entro en política vale no me meto si te gusta Pedro Sánchez si no te gusta si votas a unos o votas a otros me da igual estamos hablando del cerco vale del fútbol no quiero política simplemente la oposición del gobierno debería haber sido la lógica en cualquier partido político que gobernara España en el momento en el que la Supercopa de Europa de España se lleva a una nación que vulnera los derechos humanos a una nación que condena a las personas homosexuales a una nación que no permite la libertad a las mujeres vale cualquier gobierno creo yo se hubiera se hubiera opuesto a esta a esta realización que pasa que en este caso seguramente al gobierno le hubieran convencido pues de aquella manera seguramente yo no estoy diciendo que lo hayan hecho he dicho seguramente porque si no no tiene ningún tipo de sentido que si tu mandas un whatsapp para quejarte por la imposición por quejarte por la oposición del gobierno al traslado de la Supercopa y al final la Supercopa se acaba jugando ahí pasando por encima del gobierno pues escúchame 2 más 2 son 4 entiéndeme pero yo estoy diciendo todo seguramente supuestamente yo no quiero acusar a nadie de absolutamente nada porque no tengo las pruebas vale venga seguimos por aquí uno de los momentos más tensos ocurrió en noviembre de 2018 cuando Sánchez cuando Pedro Sánchez visitó Marruecos Sánchez invitó a Marruecos a reunirse a unirse a la candidatura para acoger el mundial pero la federación declaró que nadie le había informado a ver también te digo una cosa si es una candidatura ibérica Marruecos que no tengo nada en contra de Marruecos no pinta absolutamente nada candidatura ibérica por la península ibérica España y Portugal a la federación tampoco le interesa tener trato creo creo es mi opinión tampoco le interesa tener trato o tener acuerdos con cualquier país africano porque saben que los recursos no son tan altos como en Europa y eso es una realidad eso es una realidad y Rubiales lo que sí que buscaba según están poniendo aquí son acuerdos con gente que pudiera tener dinero con gente que pudiera tener patrocinadores importantes estadios importantes que no hubiera que gastarse mucho dinero en eso sino que le repercutiera mucho más dinero del que se gastaba ni en eso por lo que he estado leyendo en otros artículos y tal antes de hacer este vídeo eso Marruecos como que no lo cumplía tendría infraestructura ya no se ni hablar de las cosas que son infraestructuras muy pobres y no serían del gusto de Luis Rubiales ¿vale? por último bueno por penúltimo o hay más uy si hay más si hay más uy 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 por siguiente Sánchez escribió a Rubiales el 19 de noviembre para reprocharle a la federación que lo desautorizase Infantino y tú me propusiste y es una idea que aplaudí salió de esa reunión y se hizo público que me lo expliquen haced lo que queráis pues como no tienen que filtrar a la prensa esta gente comen día a día y tienen los sueldos que tienen 675.000 euros cobra Rubiales al año con la nueva subida de sueldo y 3.000 euros para ayuda de vivienda tienen que vivir de la prensa una prensa que ahora les está devolviendo la moneda y que yo me alegro muchísimo la cosa es que aquí quizá el presidente del gobierno sin meterme de qué partido político es me da igual ha metido la gamba ha ido a intentar ser bueno con gente que no es buena gente que lo único que quiere es sacar el mayor beneficio dándole igual a quien se lleven por delante gente que lo único que mira es el beneficio propio como presidente del gobierno en este caso Pedro Sánchez seguramente que miraría por el bien del país intentaría mirar por el bien del país vale ya digo insisto si fuera cualquiera de cualquier partido político diría esto porque es que es lógica pura vale porque tocar el tema de la política a mí no me gusta nada entonces yo voy con pies de plomo aquí en la policía en tema de cuando se meten políticos vale pero es que son las dos casos opuestos Rubiales mira por su bien y por su culo vamos a decirlo así y en este caso el gobierno tiene que mirar por todos tiene que ver si es económicamente viable tiene que ver que cosas va a tener que aportar el gobierno de España tiene que ver que cosas le va a reportar al país y tiene que tener creo un reparto de sedes equitativo para que todo el mundo se beneficie de esos ingresos que pueda generar el mundial no sé si me estáis entendido me estoy liando mucho pero la amenaza es esa de un tipo que mira por su culo y otro que mira por el país como presidente del gobierno que es y como deberían hacer absolutamente todos los presidentes del gobierno de todo el mundo vale primeros ministros presidentes de las repúblicas de todo el mundo y como por lógica entiendo que hacen en fin Luis Rubiales como siempre coronándose y nada pues lo dejamos por aquí hay más capítulos que seguiré trayendo mañana yo creo que traeré los demás darle like suscribiros activar la campanita lo que queráis en los comentarios y nos vemos nos vemos mañana a ver si mañana me los puedo me los puedo acabar todos a ver si si porque como sigan saliendo se me van acumulando y es una locura nos vemos chavales hasta luego